Más ardiente Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama ¿Por qué no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¿Por qué sí? ¿Por qué en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque mientras te espero por ti me muero y no quiero seguir así Con cariño para ti mi flaca bella Rico La serpiente La que te siente Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras te espero por ti me muero y no quiero seguir así La que te siente Tan siente Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, porque si, porque si, porque si, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti, porque si, porque si, porque mientras te espero por ti me muero y no quiero seguir así. Música